Gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Como tenemos muy poco tiempo, quiero decirles que he dedicado este trabajo al estudio de las condiciones sociales, económicas y sanitarias del Estado de Zacatecas justo en el año de las elecciones. Seguro se ha visto ayer y hoy un poco, se verá mañana, la cuestión de la legitimidad de la Constitución del XVII. Es decir, a veces creo que somos demasiado severos con este tipo de términos, porque al momento de trasladarlo a las condiciones materiales sociales en que fueron elegidos los representantes populares, pues vemos que se queda convertido en una auténtica telequia, materialmente imposible de realizar además por las condiciones. Por otro lado, este estudio de este año en el Estado de Zacatecas me puede convencer de que las condiciones regionales en las cuales se dieron las elecciones de los representantes del Congreso Constituyente fueron, sin duda alguna, comunes y energéticas. ¿Alguna de qué? Diferentes. Terriblemente diferentes. Valga decir, por ejemplo, que la inestabilidad militar de Zacatecas era prácticamente preocupante. Había cuenta de que, no bien comenzado el verano de 1915, la división del norte, la poderesísima división del norte, había sido derrotada por las fuerzas de Álvaro Obregón, y los antiguos, o muchos de los antiguos militantes en esa división comenzaron a replegarse hacia el norte, Villa incluida. No todos fueron a Chihuahua, que era un Estado realmente ocupado por las fuerzas villistas y que, por lo tanto, en escenario de combate y de persecución del villismo, más la expedición punitiva, pues Chihuahua no ha sido ningún representante, era imposible hacerlo. En el Estado de Zacatecas quedaron restos de esa poderosa división, pero ahora convertidos en guerrilleros. Ya no tenían una conducción material militar menos, pero tal parece que esa tendencia de las fuerzas del general Villa dispersas era reunírselo a alguien. No estaban totalmente noqueadas porque lograron apoderarse de ciudades realmente importantes como Jerez. Llegaron en abril de 1916, tomaron la ciudad de Jerez, organizaron las ferias de abril, las fuerzas villistas no tenían otra cosa que hacer y fueron repelidos a finales de abril. ¿Cómo era el combate? Estaban exhaustos tanto las fuerzas constitucionalistas como los villistas. Los documentos nos muestran cómo en regiones aledañas a la ciudad de Jerez, por las mañanas lo tomaban los villistas y en la noche llegaban los carrancistas a bajarlos de la loma. Y esto se repetía durante semanas. Generales como los hermanos Bañuelos y otros jefecillos que no sonaban antes en la división del norte, pero por el hecho de estar descapezadas las viejas fuerzas que lo integraban, surgían a la palestra desde el norte hasta el sur del estado. La frontera con Aguascalientes, Jalisco, eran inestables. El ejército constitucionalista los combatió donde pudo, pero estaba igual de desfalleciente. Habrá que entender que Zacatecas, la ciudad para empezar, quedó devastada con la toma de 1914. La secuela de una batalla de esa naturaleza, donde hubo 10 mil muertos en un día, en 8 horas, porque hasta eso hicieron jornada de 8 horas, fue terrible. Yo no creo que ninguna haya producido tantos muertos en tan poco tiempo en la historia militar de la revolución. Si a esto le agregamos las fuerzas, más bien los grupos empresariales que habían abandonado Zacatecas con anterioridad, los que lo hicieron con posterioridad, tenemos que, encontramos una ciudad vacía. Valga decir que a partir de 1916, la población de la ciudad de Zacatecas bajó a tal nivel que era preocupante, 12 mil habitantes. Esto es mucho o es poco, bueno, sirva como referencia que nunca había tenido tan pocos habitantes en la ciudad de Zacatecas como en tiempos de la revolución de ellos. Es decir, 50 años antes, más de 50 años antes. La minería tradicional, la actividad del Estado, pues quedó destruida. Igual no se diga la agricultura. Por si fuera poco, las secuelas de salubridad que trajo la batalla fueron terribles. Desde finales de 1915 asomó la nariz una epidemia de tifo que iba creciendo de manera formidable. El número de insepultos, por ejemplo, la manera en como se malentendía la higiene en esa época, se vio agravado con ese portentoso canal de difusión de los piojos que fue el derrocarril. Y los piojos lo digo porque es un vector, el vector importante en el tifo. Hay un testimonio interesantísimo del Dr. Bronto Witt de la División Sanitaria de General Villa, que dice que desde el soldado Razo hasta el mismísimo general, yo creo que el general se le morían los piojos, pero el mismo soldado Razo y los oficiales dedicaban una hora al día a la piedra de los sacrificios. Es decir, en una piedra se quitaban el parásito y lo mataban con otra, para el mejor de que no regresaran. La climatología de la ciudad de Zacatecas, tradicionalmente fría, condicionaba a otra cuestión, el exceso de abrigo, la ausencia de baño, la carencia de agua. Y cuando hay mucho frío, mucho abrigo, y cuando hay mucho abrigo, mucho piojo. La carencia de alimentos es otra de las circunstancias que agravan esta situación. ¿Por qué? Porque las fuerzas villistas lograban detener los trenes que venían desde Chihuahua hacia Zacatecas en las inmediaciones de Toledo. En 1916, aparte, fue un año extraordinariamente llovedor en esa zona del país, y en todo el país, en el centro. Entonces, era bastante frecuente que las inundaciones interrumpieran el flujo del ferrocarril de sur al norte. Si estaba copada la ciudad, y tal parece que la mala suerte se había apoderado de los zacatecanos por mucho tiempo. Hay estudios sobre esto, sería largo explicarlo, que entienden que esta batalla de zacatecas y sus secuelas condicionan lo que se ha denominado la edad media zacatecana en el siglo XX. Es decir, esta zona desarticulada, la educación superior se cae, antes que tenía mucho brillo. Se conserva hoy la monumentalidad de Zacatecas gracias a que no hubo capitales que modernizar. De tal manera que fue un escenario de desolación. Aparte de que no había quien sembrara, las cosechas eran pocas, y además las pocas que hubo, más bien, la gente prefería comerse el maíz que sembrarlo, era otro problema. Algunos campesinos realmente con espíritu de sacrificio, hay constancia de que consumían los corazones del nopal para abarrar el maíz, para sembrarlo. ¿Cómo fue el tifo en la ciudad de Zacatecas? Pues como son este tipo de epidemias, se acompañó con otros padecimientos, o que ya estaban ahí latentes y de repente se vieron impulsados con cola ni buena. Enfrenades como la sífilis, estamos hablando de una moralidad de una economía de guerra, regresan por sus fueros. Y la disteria. Es decir, son padecimientos que se dan simultáneamente, aunque uno es el que se difunde más. ¿A quién les afecta este padecimiento? Son pocas las fuentes de estos años, porque el Estado está deshecho, el aparato estatal propiamente dicho y el tejido social. En los periódicos solo hay uno, la voz de Zacatecas, que es una voz que enroquece hasta casi apagarse, porque el tifo toca su puerta, entra y va matando a los periodistas. Quedan un puñado, la mecanógrafa, el que barren. Según las propias escuelas que publiquen, hay pocas fuentes para entender qué estaba pasando a través de la prensa. Las que acabamos de revisar poco antes de venir aquí, obviamente después de haber hecho este trabajo, son las fuentes municipales, en donde se revela cómo hay una actividad importante que condiciona la elección de un diputado, que es el ingeniero Julián Adame. Julián Adame es un joven topógrafo que se encarga en febrero del 15, de echar a andar las primeras acciones de la Junta Agraria, por ejemplo. Lo hace con tanta eficacia que las fuerzas constitucionalistas que dominan el Estado, lo ponen a la cabeza de una especie de comisión sanitaria que toma medidas drásticas, a la medida de lo posible, porque está desarticulado el ayuntamiento. Obtienen dinero de donde va saliendo, de la federación, los zacatecanos que viven fuera, se organizan para obtener fondos, siempre insuficientes. El hambre se expresa en el panorama urbano con una auténtica legión de limosneros, de por diosero. Para empezar, al hambre agregan el tifo y habrá que tomar medidas para segregarlos. Una de las maneras que se les ocurre es, en el lombo del Salón de la UFA, crear el asilo, el asilo de indígenas. El problema con ellos es que había que subirlos, ¿no? Eso fue un problema inicial, pero como era uno de los pocos lugares donde se distribuía comida, entonces ya le tripan a su corazón y subían. No quedan muy claros, al principio eso era voluntariamente, pero después tenían que hacerlo porque el ayuntamiento, Julián Adame en la cabeza, daba órdenes de que los que se hubieran sanos ya bajaran. Nadie quería bajar que el mar de tifo tampoco, y de hambre, ¿no? La gente comenzaba a huir de la ciudad. Para empezar, no había quien votara en ese año. Dice, como les dije que la circulación de trenes estaba muy obstaculizada, un testigo presencial de la época, don Manuel Saldívar, agrarista más tarde, en sus memorias publica una escena que se me hace particularmente conmovedora. Él y su padre iban a huir a Estados Unidos y su familia. Por fin logramos salir un día por la mañana a mediados del mes de agosto de 1916. En auge de tifo y del hambre. Para creerlo, había que ver cómo iba a qué tren. La gente iba colgada por donde quiera. Todo era un desorden completo. Cada carro parecía un panal de abejas o un tazajo cubierto de moscas. ¿Es un jodido esto? Trozo de carne cubierto de moscas. Los carros o fulgones tenían unas varillas de fierro grandes por debajo y la gente hasta allí ponía unas tablas atravesadas y se acomodaba como podía, casi anastrando y viendo pasar la vía a unos 25 centímetros de la cara. A nosotros nos tocó en la azotea. Allí no había nada a dónde agarrarse uno. Solo una varilla que estaba en la orilla del carro. Yo por suerte me cogí de la rueda, esa que tienen los carros cargueros enfrente para dirigirlos cuando desconectan. Es decir, todo el mundo oía. En la vecina Aguascalientes, por ejemplo, el panorama era bastante similar. La gente mataba por comer. Hemos encontrado un fondo bastante interesante que es el del cónsul estadounidense de la época, que el distrito consular incluía ambos estados y da una visión bastante interesada, desde luego, pero con otra perspectiva de lo que estaba ocurriendo y cómo preveía el cónsul que las elecciones iban a fracasar, tanto las municipales como las de constituyentes. Así fue. Por otro lado, este trabajo me ha permitido saber cómo las fuerzas tradicionales que vivían y hasta se enfrentaban durante el régimen porfiriato están no destruidas, pero en ese proceso andan. Están muriendo de tipo muchos de ellos o mueren muy tempranamente. Es decir, antiguos dirigentes ubicados en las logias mazónicas que habían usufructuado un poco en beneficio del porfiriato y después perseguidos por el porfiriato, estaban muriendo. Lo que generaba tradicionalmente discurso ideológico estaban quedando muertos. El constitucionalismo, especialmente Carranza y sus agentes directos, Luis J. Salce, que después sería el respetable maestro de la Gran Logia Valle de México, contacta con los viejos liberales porfirianos y es el primer engarce en 1914, en 1913, perdón, de esa tradición liberal porfiriana con el constitucionalismo posterior. Sin embargo, van muriendo. Algunos logran integrarse en las elecciones municipales del ayuntamiento en 1916, pero a poco de haber tomado posición, la muerte les ponía a la cadilla. Fueron sus hijos, otro de ellos, Lorenzo Tevilla Señor, Adolfo Tevilla Señor, el que como había muerto el padre que se estaba perfilando para ser diputado constituyente, bueno, pues pongan hijos. La llegada de Enrique Estrada, un obregonista de Hueso Colorado, a finales de la víspera de las elecciones del Congreso Constituyente, hace que por lo menos uno de los candidatos por Zacatecas sea del sector más beligerante del obregonismo. En el periodo que nos expone Cuquita en la mañana, por ejemplo, mencionó a Juan Aguirre Escobar, quien es un hombre realmente de Coahuila, de la hacienda de Patos, pero que no sé si lo siguió la maestra Cuquita, pero es un coronel obregonista que bombardea en la tribuna del constituyente con catilinarias contra los renovadores. Es regocijante a ver cómo se burla del sector que él veía como más conservador del carrancismo, nos llena de epítetos. A él le pasa igual, pero regresa con un sentido del humor y una ironía formidable. Creo que es uno de los jorifeos, del trabajo sucio del obregonismo, pero lo hace de una manera fascinante. Este hombre que le pone en su lugar a Heriberto Barrón, que es un tipo, un privón de ciertas horas, que sería interesante hacer su biografía. Sobrevive del porfirismo al felicismo. Madero, increíble, lo hace, le da algún trabajo en Washington. Y encima, después de combatir la revolución, es constituyente por Guatacuato. ¿Cómo se llama? Elberto Barrón. Es que sí, yo creo que sí hay alguna objeción a su planteamiento. Es de los más cuestionados en este periodo. Bueno, quien se encarga de hacer ese trabajo un sucio, pero muy bien hecho, es este obregonista que es representante por Zacatecas. Al final de cuentas, la prensa se dedica a lo poco que va quedando de la prensa. No deja de describir los procesos electorales, tanto municipales como de constituyente, como realmente desganados. Pero critica a la clase política local por desentenderse de algo tan importante como la constitución. Lo que pasa es que las fuerzas herederas del porfirio, que ahora están sustituyendo estas dirigencias intelectuales y políticas, pues están cuidadosos al difuso. Muchos de ellos, lamentablemente, mueren en este relevo. Finalmente, me quedan 15 minutos. ¿Cómo fue el proceso electoral? En 5 minutos, especialmente desde constituyentes. Se entiende que en los distritos de Zacatecas, la postulación de candidatos a los municipios se da apenas una semana antes de las elecciones. Los resultados de las juntas electorales se hacen esperar hasta un mes. La que más tarda en conocerse los resultados, curiosamente, es la de la capital del Estado. Lugares tan distantes como Pinos o Concepción de Lor, o Guía Norte, de las regiones mineras, se tardan una semana. Y algo así ocurre también con las elecciones del constituyente. Hay autores, Herrera, por ejemplo, sobre la historia del Congreso Constituyente, que llegan a afirmar que hubo distritos en Zacatecas donde no se realizaron elecciones. Sabemos que sí por los resultados. Los seis distritos electorales de Zacatecas tuvieron sus representantes, pero muy a duras penas. Yo creo que Carlos Plank, gobernador carrancista en esta época y Enrique Estrada, creo yo que tuvieron dificultades para encontrar gente que quisiera postularse, que no tuviera miedo política, que estuviera en espacios abiertos. Pero lo hicieron. Era muy difícil que en algunos distritos electorales se encontraran, por ejemplo, dos contrincantes. No hubo, había nada más una planilla. Cuando, si uno ve la historia del constituyente, hubo distritos como en Puebla, donde se presentaban 33 titulares y 44 suplentes. Entonces, yo me imagino que, cerrando un poco el angular, si vemos esa campaña en Puebla, debe haber sido particularmente rica en debate. O por lo menos ofrece más qué decir en términos de constitucionalismo que lo que ocurrió en Zacatecas en esta época. Creo yo que esta perspectiva de analizar las cosas desde un punto de vista material, de la historia material de las regiones, nos permitirá todo, además ir completando un escenario más amplio, nos permitirá tener una opinión más enriquecida, más realista, de muchos conceptos que llevamos y traemos, desde el punto de vista jurídico y político, y que la realidad condicionaba de manera bastante grande. Gracias. 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 Los carrancistas, los carrancistas obviamente apoyaban esta propuesta, había unos radicales y unos más radicales. Los radicales llevaron a cabo lo que luego quedó como reacción definitiva del artículo tercero constitucional, pero ya los más radicales desde ese momento nosotros proponían que se eliminara la palabra laica porque la palabra laica implicaba neutralidad. Y decían neutralidad es desaprovechar la oportunidad histórica que tenemos de hacer que esa sangre que ha corrido realmente fructifique en beneficio de las generaciones venideras y hay que arrancar de raíz la enseñanza religiosa. Decía, por ejemplo, en un voto particular Luis Genonzón, la soberanía de un pueblo que ha luchado por su dignificación y engrandecimiento, nos ha confiado en la tarea de que quebrantemos los hierros del siglo XIX en beneficio de la posteridad. Y nuestro principal deber es destruir las hipócritas doctrinas de la escuela laica, no de la escuela religiosa, sino de la escuela laica, por neutra. Decía, de la escuela de las condescendencias y las tolerancias. Hay que ir a más, era la petición en el mismo sentido. Pues obviamente también Mújica y algunos otros. Sí, señores, decía Mújica, si dejamos la libertad de enseñanza absoluta para que toda participación en ella el clero con sus ideas rancias y retrospectivas, no formaremos generaciones nuevas de hombres intelectuales y sensatos. El debate se da para restringir lo más que se tuviera el papel de la Iglesia e incluso no sólo restringirlo, que fue lo que al final perduró que se restringiera, sino que la educación que se impartiera fuera directamente antirreligiosa. Decía Román Rosas, si queremos ver a nuestra patria feliz y fuerte, si queremos que esa amada matrona que tanto ha llorado por las muertes de tantos de sus hijos, enjugue su llanto y viva feliz sin temores por el porvenir, hagamos de estos momentos solemnes en este gran día para ello una labor reivindicadora. Segunda, hagamos la labor de un hábil cirujano que estirpe de una vez para siempre la gangrena que la corroe. Ayudadme a destruir esas escuelas católicas en donde se sentencia desde temprano a la niñez a llevar una vida de degradación, de dudas, de oscurantismo, de miseria. Bien, así iban los discursos. ¿Y qué decían los carrancistas? Los carrancistas también participaban del credo liberal. Decía concretamente Alberto Román, dice, nadie siente de que las escuelas católicas han sido simplemente un medio de preparar a las generaciones venideras contra el credo liberal. ¿Por qué no tenemos el valor en nuestras leyes, igualmente, de afirmar un acto de aniquilamiento para el enemigo? Perdón, esto todavía no es de los carrancistas. Como se hizo, por ejemplo, cuando se proclamaron las leyes de reforma, ahora sí, los carrancistas argumentaron todo lo que pudieron. Por ejemplo, Alfonso Cravioto, que no es de la simpatía y de la doctora González, decía que era una cosa muy buena para México que todos participaban en la gran tarea de la educación, que no había que cerrar puertas porque eso no lo habían hecho ni siquiera los revolucionarios franceses. Su argumentación iba por el lado de difundir la cultura, de esparcir la instrucción y de poner límites a esa educación que pudieran dar. Dice, la revolución se ha hecho no solo en beneficio de los revolucionarios, sino en beneficio y en estar de todo el pueblo mexicano. Hay que subordinar a este gran interés colectivo nuestros intereses parciales. Desde un punto de vista nada más de la sensatez humana, pues suena bien, pero todo esto era rebatido por el discurso contrario de que esta es la oportunidad de cambiar las cosas, esta es la oportunidad de sacar a la enseñanza religiosa, cuando menos como quedaría finalmente en la primera redacción, de las escuelas primarias, secundarias y normales. Eso fue lo que el grupo, llamémosle, moderado de los radicales proponía. El grupo radical lo que proponía era instaurar, desde ese momento, establecer una enseñanza claramente antireligiosa. Luis Rojas, que tenía su prestigio, se acuerdan ustedes que en el primer momento de huerta, fue el único con suyo acuso famoso que se puso en contra de los que aprobaron, antes incluso del asesinato de Madero. Esto es interesante. O sea, en el primer momento, cuando huerta, se hace aquella pantomima y el secretario de Relaciones Exteriores, por prelacía, una vez que se ha obtenido la renuncia completamente involuntaria del presidente, pasa a ser presidente y renuncia para que el secretario de Gobernación, recién nombrado por él, Victoriano Huerta, quede constitucionalmente erigido en presidente, el que se arriesga es Luis Rojas, con un discurso bastante valiente, y él tenía su prestigio, y además era del grupo de los carrancistas, y Luis Rojas también estaba a favor de regresar a la redacción original. Dice, se juzga por muchas personas reflexivas, quienes no han perdido la serenidad en estos momentos, que de los postulados de la nueva ley pueda salir la paz o la guerra. Ya lo decía hace un momento, el país no estaba todavía completamente pacificado, y que algún error grave del Congreso volverá a encender quizá una nueva conflagración del país, cuando todavía no se apagan las llamas de la pasada contienda. Es decir, hubo muchas argumentaciones, digamos que bastante moderadas, sensatas, y también dentro del credo liberal, a favor de la redacción carrancista, sin embargo, perduraría, y ya lo hacían con una concesión, que únicamente se prohibiera absolutamente la enseñanza religiosa en las primarias, secundarias, escuelas normales, y se prohibiera terminantemente la participación de cualquier ministro de un credo religioso en esos tres niveles. Hay otras argumentaciones que voy a omitir, también del grupo carrancista, por ejemplo, de Pallavicini, pero, ¿qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es lo que ya sabemos, quedó la redacción del grupo jacobino, pero no de la parte más radical, y por qué quiero aquí, desde el título, anticipar la trayectoria inmediata, porque quedó también latente, y esto es muy interesante, la del grupo de los más radicales. El grupo de los más radicales vuelve a dar la cara en 1918, cuando Carranza intenta una modificación a la Constitución, un proyecto de reforma del artículo tercero constitucional, entonces vuelve a la carga en que, si hay esa modificación, sea, pero a favor de una ley positivamente antirreligiosa. En 1925, que la Iglesia, de alguna manera, empieza a salir de... Hay un periodo, lo recordarán ustedes, donde están la mayor parte de los obispos exiliados, de 1914 a 1919. En 1919 se les permite el reingreso al país, empiezan con pies de plomo, después de tanto tiempo de estar ausentes en sus diócesis, y en 1925 empiezan a cobrar un poco de fuerza, porque habiendo sido recientemente electo Frutarco Lías Calles, que como gobernador de Sonora había tomado medidas extremas, como la exclusión de todos los sacerdotes, entonces creen ellos que tienen que salir más a la prensa, creen ellos que tienen que hacer reuniones, sacar pastorales colectivas, y empiezan a motivar a los laicos para que se cambien los preceptos constitucionales que afectan la libertad religiosa. Ante esto, se forma una asociación de constituyentes que publica un manifiesto y nuevamente retoma, además de intentar fortalecer los artículos anticlericales que siguieran vigentes, retoma el discurso más radical, como diciendo, ya es un favor que les hemos estado haciendo a los que tienen esa aspiración, con que la enseñanza sea laica y no positivamente antireligiosa. En 1929, uno de los intelectuales ligados a Calles, Narciso Basols, abogaba por dar un paso más radical en este sentido, y posteriormente otro, no sé si llamarlo intelectual, sobre todo político, muy ligado a Calles, el doctor José Manuel Cusi, Cazadurán, que en ese momento fue secretario de Educación Pública, fue regente del Distrito Federal en un par de ocasiones, pero en ese momento el embajador ante los Estados Unidos escribe una carta en 1932 a Calles, en estos términos, muy interesante, dice la carta, han aparecido en la revista Fortune en Estados Unidos una serie de artículos que hablan sobre la Rusia soviética y tienen ideas muy aprovechables. Dice, te voy a mandar una traducción mía de los artículos que más me interesaría, que se estudiara para aplicar en México, sobre todo en relación con la cuestión religiosa. Y copio, más que copio, leo textualmente ahora parte de eso que le decía a Calles. ¿Y por qué a Calles? Si Calles ya no era presidente, porque recordamos que Calles deja de ser presidente en 1928, el 1 de diciembre entra a Porto Escrito, o por el jornal, luego sigue a Pastor Ortiz Cunho, luego a Bernardo E. Rodríguez, pero Calles seguía siendo el poder detrás de ellos. Dice, la actitud antirreligiosa del Estado, no solo se lo escribe, por ejemplo, en ese momento, en abril de 1930, a Pastor Ortiz Cunho, que no tenía, menos que a Bernardo E. Rodríguez, no tenía realmente ningún peso. Entonces, le escribe, la actitud antirreligiosa del Estado es importante, porque no ataca la libertad de creencias, sino las creencias en sí mismas. Del mismo modo que se usa la propaganda comercial en los Estados Unidos para vender cigarros o para vender llantas de automóviles, se usa en Rusia para persuadir al pueblo que desprecia a Cristo, a Buda o a Mohamed. Se ataca la religión en periódicos, en teatros, en carteles, por radio, y sobre todo y preferentemente por la educación. El ateísmo es parte importante de todo programa educativo desde la escuela primaria en adelante. Es indiscutible que la generación próxima, de modo natural, va a considerar la religión hasta como un pecado, aunque ya, perdón, aunque los ya mayores no sean influidos por la propaganda y conserven su fe que le sirvió de ilusión. Hasta ahí copio el texto que le envían a Cáñez. Cáñez hace suyas esas ideas. Cáñez hace suyas esas ideas y concretamente en un discurso muy conocido, el del 20 de julio de 1934, en Guadalajara, dado que se conoce como el grito de Guadalajara, donde dice necesario que entremos en un nuevo periodo revolucionario que yo llamaría el periodo de la revolución psicológica. Debemos entrar y apoderarnos de las conciencias, de la conciencia de los niños, de la conciencia de la juventud, porque la juventud y la niñez deben pertenecer a la revolución. Es absolutamente necesario sacar al enemigo de las trincheras, asaltarlo con decisión en esa trinchera donde están los conservadores. Me refiero a la educación en la escuela. También en este tiempo, Lázaro Cárdenas, que seguía absolutamente a Cáñez, o sea, Lázaro Cárdenas llega a la presidencia pensando Cáñez que iba a tener otro personaje como Pascual Ortiz Rubio, o quizá al menos, aunque tuvo un poco más de independencia, como Abelardo L. Rodríguez. Lázaro Cárdenas también decía lo mismo en sus discursos como candidato a la presidencia, y dice, la revolución no puede tolerar que el clero siga aprovechando a la niñez y a la juventud como instrumentos de división en la familia mexicana, como elementos retardatarios para el progreso del país, y menos aún que convierta a la nueva generación en enemiga de la clase trabajadora. ¿A qué conduce todo esto? A que se modifique el artículo tercero en el sentido que querían los más radicales, con una concepción muy rara, porque a la educación le van a llamar educación socialista, educación socialista que mantenga un concepto racional del mundo, o sea, hace una mezcla de educación racionalista que se había postulado ya desde los 17, una cosa un poco rara. Y como me quedan dos minutos, ¿qué ocurre con esto? Pues lo que más o menos conocemos, hay una gran resistencia de los padres de familia, hay muchos lugares donde se empieza a dar la educación en tapancos, en traspatios, en lugares discretos, y sin ningún reconocimiento del Estado, y con peligro de que el Estado embargara aquellas propiedades por estar haciendo algo de ese tipo. Hay mucha gente que se queda prácticamente sin educación, más que saber leer y escribir en esta época, porque los padres de familia no envían a sus niños a la escuela. Hay algunos estados donde, sin que haya habido un decreto de excomunión, se amenaza con excomulgar a los papás que sí envíen a los niños a recibir esto. Hay incluso algunos brotes de violencia, no muchos, pero hay algunos brotes de violencia, todavía en 1937, donde a profesores que impartían este tipo de educación, o se les agrede, o se les mutila, o incluso se les mata. Y a partir de 1940, que entra Ávila Camacho, se empieza a ignorar esto. Se empieza a ignorar esto, pero Ávila Camacho, aunque tenía ya lista la reforma al artículo tercero constitucional de manera muy parecida al original del XVII, y mucho más amplia en otras regulaciones que se habían establecido y que no se podían como quitar, no es el que publica esa reforma, sino hasta Miguel Alemán, ya siendo presidente en 1946. Y creo que he terminado a tiempo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Vamos a la ronda de preguntas y respuestas. Creo que usted tenía la primera pregunta. Yo quiero comentar que... Sí, sí, sí. Es que Farrón fue rechazado por una unidad. ¿Eh? ¿Es un tribunal? Sí. Es que ese es el de la decena. ¿Entra qué? ¿Es un entrador? Es muy sensacional la historia. Sí. Cuando encabeza una fuerza potocina que disuelve el II Congreso Rivera. Sí, pero sí fue rechazado. Sí, esto se debe. No sé cómo brinca eso. Era gozado. ¡Eh! Listo. Era gozado. Era todo. Doctor, ¿qué tal? Pues, la primera esta canción bastante ha favorecido en manera de participar en lo que investigó y que se compunga con lo que hay. Y que se compunga con lo que hay. Y que hay muchas informaciones. La ponencia que hay en día de ayer la hicieron en las cienegas bastante interesante. Y, en cuanto a la participación del doctor Juan González Mojín, primero, la bienvenida y espero que sea nuevamente invitado a la oportunidad. Me gustó mucho la propiedad de los conceptos de exposición y creo que me da pie para poner una especie de encaramiento de dos conceptos que han más o menos dotado en el nuevo derecho que se está presentando que es la autonomía de la voluntad. Y yo pensaría en una autonomía de la Constitución. En términos de establecer como directrices de nuevas tendencias de la investigación y en el derecho la posibilidad de asumir el compromiso de la gracia sobre las consecuencias de una valoración más amplia de la autonomía de la voluntad frente a la autonomía de la conciencia. Te dejo participación. Gracias. Yo pienso que esté un poco en la línea de lo que usted dice que lo que a veces habría que preguntarse y no nos preguntamos es si el derecho son las normas o es lo justo. Si las leyes tienen que ir de acuerdo a una naturaleza que existe o tienen que inventarse o tienen que ir de acuerdo a la moda. Aquí concretamente en el constituyente incluso voces liberales que se hacían notar como liberales y que pensaban en el mismo sentido les hacían ver eso no podemos ir contra el sentido de un pueblo que es mayoritariamente católico y mayoritariamente es en el censo de 1910 el 99.16% se habían declarado católicos y estamos hablando de 7 años después. históricamente impuestos impuestos por una abominación impuestos ahí podríamos profundizar viéndonos a otra cuestión pero no podríamos en ese caso aún concebiendo que hubiera sido así hubiera sido impuesto no podríamos si estamos reprobando eso hacer exactamente lo mismo ahora si no voy a entender ahí lo que tendría que hacer es descubrirse si aquello es un derecho si hay un derecho a la libertad religiosa si hay un derecho a respetar porque somos un país democrático lo que en este momento nos está pidiendo el pueblo o si porque en este momento tenemos el poder podemos como decía el grupo de los más radicales no sólo conceder que sea neutra sino incluso instaurar para establecer que sea antireligiosa nada si yo quiero intervenir en este tema de la educación es un tema que me interesa bastante y he visto que curiosamente hay un planteamiento así como en los artículos 27 y 123 entre lo que yo voy a estudiar que es la constitución del 17 y la española del 31 pues digerencias influencias a través o no de Weimar y tal en el caso de la educación es curioso porque el planteamiento que se hace de los dos constituyentes tiene un trasfondo muy parecido y el trasfondo es el tema de la laicidad es decir en un equilibrio que podríamos decir entre lo que es la libertad de enseñanza y el derecho a la educación así está ahora mismo nuestra constitución en el siglo 27 la constitución española del 78 curiosamente tanto en el constituyente de Querétaro como en el republicano todo va a ir centrado en el tema de la laicidad lateralmente por lo tanto a lo que tiene que ver con la libertad de enseñanza y no se va a tocar apenas la otra parte del derecho a la educación es decir va a pasar de puntillas todo relativo a la enseñanza obligatoria al tema de la la que es la que se trata pero todo el enfoque siempre viene del mismo sitio que es el tema de la laicidad pero yo quería plantear aquí también que ustedes son los que saben más de esto pero a mi me parece por lo que yo he estado leyendo para preparar todo esto que veo difícil equiparar la conciencia religiosa de un pueblo que puede estar 100% convencido o profesar la fe de lo que es otra cosa distinta que es la jerarquía religiosa que en determinados momentos del pueblo mexicano le dio la espalda y estuvo con porfirio incluso con los guiños en su momento con los americanos en los amados de invasión del país entonces una cosa que no veo en España donde la cosa es mucho más acerada el enfrentamiento es mucho más duro que aquí mucho más duro pero aquí me sorprende hay debate, es un debate muy fuerte pero hay como una separación que a mí me resulta interesantísimo entre las cuestiones de fe por una parte y lo que tiene que ver con la jerarquía religiosa con un posicionamiento político muy claro y que se hace mucho tiempo por ejemplo en el debate de la constitución de 1857 ya se ha planteado todo esto y queda únicamente como usted ha dicho se declara que la educación será libre, no será un paso más y sin embargo hay una reacción tremenda por ejemplo del propio Pío Nono que tiene durísimas palabras estamos en 1857 todavía, nos ha dado otro paso, incluso durante el constituyente queretarano es verdad que hay unos enfrentamientos, los más radicales, no me cuento como es en la segunda república pero incluso ahí noto que hay un paso atrás en un momento dado que yo comparativamente con la segunda república española no le veo por ejemplo, por ejemplo, frente al planteamiento que hace la comisión, no ya el texto de los carnavalcistas sino cuando se prohíbe dirigir escuelas de fútima, etcétera, se añade ni impartir enseñanza de ningún colegio y sin embargo esto se cae del artículo tercero, cosa que curiosamente en España va a ser al revés y se va a dar un paso más, en España vamos a tener graves problemas, graves problemas desde mi punto de vista una parte del fracaso de la república tiene que ver con determinados planteamientos en estas cuestiones unidas además cuando se da justamente en el mes de mayo del 31, a continuación vienen los incendios de conventos y se genera un clima absolutamente irrespirable, pero yo veo que aquí no ocurre exactamente esto todo es comparado, yo veo que aquí hay unos muy radicales y no digo que triunfe el sector moderado pero evidentemente triunfa un sector mayoritario en el constituyente que desde mi punto de vista no representa al 99% de los católicos sino a la idea que se tiene de lo que la iglesia ha hecho como institución y con quien se ha posicionado en los momentos históricos y luego todos se van a ver a la virgen de Guadalucos, es otra cosa distinta yo creo que eso, veo una diferencia importante en eso y creo que si ese paso, ya sé que no es el caso de Marbello ahora pero si ese paso, si hubiera sido claramente antiterical, hubiéramos tenido otros resultados creo que no sé que, aquí por ejemplo en el caso de Obregón, en España es curioso como se alaba en los periódicos de la época no en los periódicos de la derecha, pero sí en los, por supuesto, los socialistas, artistas pero también en los republicanos se alaba la labor de Vasconcelos a la que encarga Obregón llevar a cabo esa reforma se ve desde allí bastante bien porque bueno, yo no he ido más allá de Obregón lo que haya pasado después, le doy por, por supuesto, como todo pero no sé, sobre esta reflexión, te gustaría saber su opinión sobre todo en el tema de la separación de las cuestiones de la fe de la separación de los derechos primero, como llamemos de tres puntos donde yo no parto de ellos no los doy por un hecho uno es lo de que en la jerarquía le ha dado la espalda al pueblo que se ha posicionado en relación con Díaz, por ejemplo es un proceso donde después de las leyes mejores en 1961 y mucho más radical de Erdo de Tejada pues Díaz sin cambiar las leyes empieza a permitir el ejercicio de la libertad religiosa y lo que hace realmente Díaz nunca es apoyar a Díaz o posicionarse en favor de Díaz sino aceptar esa posibilidad que le da de respirar y en ese sentido cuando se habla de una alianza entre Díaz y Díaz y Díaz es porque los más liberales le recriminaban a Díaz que no aplicara a su cabalidad de él que él mantenía a Díaz pero eso no es realmente una alianza como si se dio en algunos otros requímenes donde la jerarquía sí apoyaba más precisamente aquí el papel de la jerarquía es mucho más discreto en ese sentido pues sobre todo de tomarle la mano al dictador a partir de 1900 que será 1902, 1903 de intentar llegar a que el dictador aceptara un delegado apostólico para México porque Díaz era muy político y le decía estoy seguro que el momento tiene que llegar pero todavía no ha llegado el momento pues ni siquiera eso se llegaba se concedió la posibilidad primero de un visitador apostólico luego ya, ahora sí de un delegado apostólico a partir de 1904 es decir, después de 25 años de Porfirio Díaz no es realmente un posicionamiento a favor de Díaz ni que se da luego la cuestión a favor de la invasión eso igual que otras cosas con frecuencia se habla de serigencia de la educación norteamericana como para restituir el orden y demás hubiera favorecido eso cuando uno estudia las cartas personales de los obispos incluso de los más comprometidos como José Mora y de Río se llega a ver que para nada habían solicitado eso concretamente sondean al obispo de México José Mora y de Río algunos norteamericanos si la iglesia apoyaría una intervención norteamericana y él les escribe a algunos otros obispos a mí me han preguntado esto yo les he dicho que desde luego que no o sea que los obispos no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo ahora de anarquía y del caos del país pero para nada vamos a apoyar una intervención norteamericana entonces si se rastrea a través quizá de correspondencia privada se puede encontrar algún obispo que personalmente pudiera decir creo que Leopoldo Luis y Flores que también en otras era contrario hay un momento en que en una de sus cartas dice creo que la única solución va a ser que Estados Unidos haga lo que han venido amenazando con hacer de invadirnos y poner fin a todo este caos pero eso nunca fue como una concertación entre la iglesia o que la iglesia lo estuviera viviendo para nada entonces esos son dos de los supuestos que no quería dar por supuesto nuevo si es verdad si es verdad que muchas veces la jerarquía no ha podido por distintas razones no ha podido entender lo que estaba ocurriendo para pues ajustándose a lo que estaba ocurriendo sin cambiar absolutamente nada ni de la fe ni de la moral haber conseguido que no nos fueran por la vía de la confrontación podría dar los ejemplos exteriores Álvaro Obregó expulsa a un denegado autostórico de apellido Filippi por causas muy raras porque se llevaba muy bien con Filippi de hecho la correspondencia entre Álvaro Obregón y Filippi era muy amistosa lo recibía cuando Filippi quería que lo recibiera Filippi estaba muy contento por esa buena relación que había con Álvaro Obregón y uno de todos por una situación que es participar en un acto público que no gustó mucho a todos los liberales expulsa a Filippi pero al mes escribe una carta a dos de los principales jerárquicos donde les dice vamos a colaborar yo realmente lo único que les pido es que entiendan la revolución estamos intentando hacer las cosas en beneficio del pueblo y que si ustedes no se oponen a lo que estamos haciendo podemos porque perseguimos muchos objetivos comunes podemos hacer muchas cosas en favor del pueblo entre los dos esa carta que era una manera de disculpar sin atenderles la mano no es atacada pero es contestada completamente fuera de contexto diciéndole a Álvaro Obregón dándole una clase de lo que es el socialismo y no como lo entendía medio diciéndole que para nada es compatible el programa de la revolución con el programa de la iglesia que se olvide de la congregación eso por ejemplo pues es un error porque con una actitud más política se hubiera podido conseguir a otro momento cuando en 1926 surge la llamada ley calles que realmente obligaba a que se aplicaran con sanciones penales todas las leyes antireligiosas que en ese momento habían estado un poco pasadas por alto cuando viene la llamada ley calles hay un grupo que es menor en el episcopado es partidario de intransigencia absoluta y hay otro grupo que dice pues hay que tolerar la situación diciendo que no estamos de acuerdo con la ley porque no hay otra y gana el grupo intransigente que lo que dice él es mientras esta ley entra en vigor nosotros no podemos ejercer nuestro ministerio y por tanto se cierran todas las iglesias con las que cierran ningún ministro va a participar en algún acto de culto público pensando sobre todo en que iban a poder a través del culto privado que luego el gobierno mismo nos prohibió en la práctica como llevar más o menos las cosas ahí en ese momento aunque no era la mayoría el grupo que prevaleció fue de los intransigentes y si no hubiera prevalecido el grupo de los intransigentes hubiera habido un entendimiento que no hubiera llegado a las concentraciones que luego dio lugar a la guerra de casi tres años que se conoce como guerra de los cristeros entonces en ese sentido si estoy de acuerdo que la jerarquía como jerarquía a veces yendo por su lado en lo que cree que es insalvable inconcebible etcétera pues no haya salido conceder sin ceder que es una solución de compromiso mientras consiguen pues arreglar mejor las cosas ahora tenemos tres preguntas más el doctor Santiago pues solamente el doctor Sobranes y la doctora Mariana Rosentico el doctor Santiago y la finalidad nos hacen el favor realmente yo no tengo la idea de una pregunta sino hacer un comentario de los debates tanto en este evento que aprovecho para agradecer al doctor Sobranes con mi presencia aquí sino también de lo que hemos conversado afuera me ha saltado a mí la idea de que sería necesario quizás abordar este tema desde un estudio comparado lo digo porque porque igual que hemos hablado de que España y México van a tratar de solucionar este problema partiendo de una base común y van a llegar a soluciones distintas Cuba va a presentar una situación análoga en 1901 una confrontación con la iglesia derivada del apoyo manifiesto de la iglesia al gobierno español y la decisión de los constituyentes en un debate muy interesante de declarar primero a Cuba como un estado laico separando la iglesia y el estado y después en segundo lugar declarar la educación laica incluso aquí se utiliza un argumento parecido al que usted utilizaba uno de los constituyentes cubanos dice pero oigan la mayoría de los cubanos son católicos no les podemos negar a ellos requerir una instrucción religiosa y los constituyentes le dan eso una vuelta muy interesante diciendo no, no, no nadie les está negando eso si usted quiere mandar a su hijo estudiar religión puede hacerlo eso la constitución no va a ir en contra de la libertad de escoger esa enseñanza pero sí que las escuelas públicas no se imparten enseñanza religiosa que eso después incluso en Cuba se interpretó de manera un poco extensiva para fundamentar la existencia no ya de cursos de religión sino de escuelas religiosas como la SAE como los maristas como la de Belén de los resuditas donde estudió Fidel que venían amparados un poco en este debate de la constitución de Lume sobre el tema de la enseñanza laica o religiosa que venía de fondo además por la separación iglesia-Estado en el caso cubano yo creo que a lo mejor pudiéramos aquí pensar en sacar un tema donde pudiéramos desmontarnos no solo nosotros sino toda América Latina toda Hispanoamérica porque un tema común para todos de una forma o de otra es algo que lo hemos estado otorgando a lo largo de la historia de nuestros países eso era lo que quería comentar gracias yo quisiera referirme a la intervención de Mario porque yo noté que el doctor fue muy sintético para buscarse la discusión del artículo 3 fue grande entre los radicales y los renovadores sobre el tema de la institución ya los otros dos artículos el 27 el 24 el 130 el 130 ni lo cuotan no porque ya han ganado los jacobinos porque era mal más ya ni se metieron 99 a 58 fue el del tercero exactamente entonces o sea los radicales que hay la mayoría ya ni para qué discutir eso en 1920 ya se voló bueno pero entonces ¿cuál fue la gran discusión de los grandes? es esto que decíamos la educación tiene que ser este el proyecto de Carras era la educación pública laica la privada como quieran ellos este entonces dicen no las dos tienen que ser laicas pero aquí el problema era el siguiente porque en el proyecto de la comisión se puso los ministros del culto religioso no podrán fundar colegios dirigir colegios ni impartir enseñanza entonces se levantan los renovadores a ver un momentito está bien que un señor que un cura que se va a programar clases de inglés que tiene que ver que tiene que ver clases de física que tiene que ver que tiene que ver la religión que se deje la fundación de escuelas la edición de escuelas prohibido a los mismos adultos religiosos sí pero no que se prohíba a que den clases y esa fue la gran transacción a la cual llegaron entonces fue lo único que lograron rescatar del proyecto los renovadores entonces por lo tanto y aquí el problema no era como en el 57 que era un problema con la iglesia católica aquí el problema era un problema con la religión aquí había que eliminar la religión de cualquier culto entonces ahí hay esos necesidades donde se presenta el problema yo nada más quería contestar por esto yo dos pequeñas cosas coincido con José Luis que el problema de las relaciones que iglesia estaba en México es muy difícil de entenderlo con los puros debates del constituyente del 17 o sea el conflicto verdadero el conflicto importante el conflicto grande es en la constitución del 57 donde ganan los moderados efectivamente no se van hasta el extremo pero todos ellos admitieron que no dijera que no se estableciera la libertad de cultos ni la separación de la iglesia y el estado que estaba en crisis o sea no se necesitaba decir la frase esa pero una cosa que es y luego en el siglo 19 sigue sucediendo lo mismo nunca se van al extremo porque no quieren enfrentarse pero la iglesia también cambia ahorita hay estudios muy interesantes porque en muchas de estas contiendas la iglesia se queda sin obispos los corren no la dejan como los gobernantes mexicanos tenían la obsesión de que podían ejercer el patronato entonces están siempre atrás 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 de la iglesia hasta que la iglesia también dice a ver dos sociedades perfectas yo no me meto contigo y tú no te metes contigo y un tema que el otro día de manera tangencial conversábamos José Luis y yo que está estudiando este muchacho de los masones que hace ver la historia del México totalmente distinta acaba de salir termina de leerse una tesis sobre la masonería en México que yo me caía de la silla en cada página que iba leyendo todos eran mazones todos todos los liberales todos hasta la revolución mexicana y ya después este niño ¿hasta qué año la llevaron? hasta la revolución mexicana ¿no? o sea de repente no iba así a mi asiento y decía Dios niño de mi alma él debe ser mazón que maneja ¿cuántas? Carlos Francisco ¿eh? Carlos Francisco el fino el fino 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 o sea no porque alasí muy 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 bien o sea yo no lo podía creer dije bueno ¿dónde estaba yo todos estos años? ¿cómo no me di cuenta que todos los gobernantes por lo menos los gobernantes da igual eran más y maestro no sé qué y maestro no sé cuánto o sea una cosa impresionante impresionante que es un lado que no solemos ver Carlos Francisco Carlos Francisco ¿no? Sí ¿alguien? bueno muy bien entonces ya este contestar y conseguir la misma ¿sale? yo también creo coincido con la mayor parte de las intervenciones creo que el asunto relativo a esta portentosa discusión en el seno del constituyente no puede comenzar se explicara y terminaste de explicar en la secuela posterior la historia constitucional de México nada más para ver la historia constitucional ha sido el reflejo del proceso histórico que durante el siglo XIX ocupó a las fuerzas nacionales que es la separación de la iglesia es decir el liberalismo no pudo concebir como en los hechos de la iglesia el entender la presencia del Estado sin debilitar las cuestiones de la iglesia se le veía como un proceso modernizador sin ecuando era imposible lograr el México independiente que todos decían en esta época hace poco me tocó realizar un trabajo de cómo era importante para el grueso de los legisladores en los diversos procesos mexicanos lograr mantener para los más conservadores la religión oficial lo cual se explicaba en la invocación de todas las constituciones de México que hasta la época fueron la primera constitución que ya se hizo sin una invocación divina es decir que la ideología planteaba la sociedad no como producto de Dios fue una constitución hasta donde lo llevo yo rastreado la constitución de 1910 del Estado de Zacatecas esa institución la constitución absolutamente no cae ¿qué quiere decir esto? que se venía discutiendo en el seno de las mentalidades jurídicas de los liberales de la época no solamente el problema de la invocación de la constitución sino lo que representaba en cuanto a la separación de la iglesia y el Estado que fue un asunto que creo yo hasta la fecha no ha sido yo creo que también la visión regional y el comportamiento de la iglesia debe de diferenciarse entre el clero y el bajo clero que son muy diferentes se comportan de manera diferente yo entiendo que muchas de las disputas locales regionales se radicalizaban en la medida en que los que iban a llevar a cabo la reforma agraria entre otros Juliana Dami y esos que fueron del constituyente que por un momento aventaron el teodolito y después lo volvieron a poner en los hombros para ir a repartir las haciendas enfrentaron un poderoso elemento de resistencia al bajo clero se celebran 100 años hoy de la de la masacre de la Blanquita no son muy sonados son 20 miserables que pedían un trozo de tierra de la hacienda de Tracoso por cierto reputada capitalizada y que fueran masacrados con la participación del bajo clero se acaba de publicar un libro reciente sobre este tema y creo yo que es muy difícil partir de absoluto a que analizarlo claro la historia del constitucionalismo mexicano no comienza y creo yo que tampoco es difícil decir es que la iglesia no es el medio humano claro que si hay procesos y coyunturas muy comprometidos para ellos a nivel regional que son los que vamos conociendo sí que habrá casos contrario de que los tacobinos se explotan los retos también pero creo yo que la historia constitucional no comienza interesa y termina muy bien pues bueno miren si continuamos vamos a vamos a sus constancias al doctor con 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 la jornada de hoy el comité académico que organiza este congreso ha pensado en entregarle un reconocimiento por su trayectoria a nuestra maestra la doctora gracias 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 reconocimiento por la directora de hablar ¿eh? reconocimiento por la ¿eh? si este ya cuando también gracias a ver por favor Eduardo Alejandro Leopoldo José Luisito y el de otra nada más por asta también José Luis gracias 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 a ver ¡Gracias!